Y eso nació porque acabo de ver la película de los 15 años de mi mamá, güey. Ah, cabrón. Hace un chingo de años de eso, güey. No, no mames, no. De Oscar Burgos, pa' atrás ese pedo, güey. Ah, todavía. Te lo juro, güey. No, no, no mames. Este, ya se bajó el mono. Ah, no, perdón. Se quedó en bajón al abuelo. No, 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 no. Porque el amor se nos muere en un mero programa. ¡Pinche, güey! Discúlpame. Oye, no sabía que venían los que... Es mi abuelo, pendejo. ¡No mames! Discúlpame, pues ya con los amigos del pinche nieto que no va a ser madre. Mira, o sea, como de la truza, perro, ahí están. Para la raza que no sabe, estaba yo bailando y les enseñé el fundido a los muchachos. Ahí luego me mandan para ver las reacciones. Sí, a nosotros también. ¿Ustedes lo vieron? Sí, sí, sí. Completito. Nalguía, si era, chuparon limón y andan haciendo gestos. Eh, deja, sigo con la introducción económica. Por favor, por favor. Esa sigue regalado. Es tantito, ¿verdad? Estaba viendo la película de los 15 años de mi mamá y la vi, como ustedes, mi participación. ¿Cómo? A huevo. No hay otro invitado. Aquí está su pendejo. Entonces, estábamos viendo la película de los 15. Yo estaba bien a gusto, güey, en mi casa, que es mi casa. Ok. Bien a gusto, güey. Me vive un padre, güey. Es que mi casa es, este, está bien chiquita. Mi casa es de Infonavit. Ok. Estás cagando y le das vuelta las tortillas. Imagínate donde te confundas, güey, y te limpias con la tía Rosa. Eh, ¿sí lo entendiste? Me voy a ir más despacio. Estaba yo bien a gusto viendo Netflix. En eso llegó mamá, güey. Te pueden reír, eh, no hay pedo. Es que muchas veces dicen, está hablando de su mamá, güey. Respeta, nada, nada. A mamá también le zumba la corneta. Y es que mi mamá tiene que salir en el show también, güey. Pues se chinga los anticipos. Me puso a jalar desde bien chiquito, Mike. Y gracias a Dios no nací, güero. Y dio, jo, verde, güey. ¿Por qué? Porque como es de Elia, güey, hasta de niño Dios me rentaba. Y luego al niño Dios lo sientan en los dulces, güey. Ya tuviera las nalgas bien cacarizas, no mames. Pero bueno, sigamos con el show económico. Llegó mi mamá, güey, así. Qué bien. Así está. Y es que no estaba así. Se hizo así por el pinche Botox. Es que hay gente que se inyecta un chingo de mamadas, güey. Se meten hilos en los pezones panditas de los rojos. Pinche imaginación, güey, como quiera. Se inyectan, güey. Ya quedan así de la pinche cara. Se restira y se restira mi mamá, güey. Así. Así se restira. Ayer fue al baño, se limpió el culo del cuello, te lo juro. ¿En serio, güey? Y está así mi mamá. Ya trae las jetas como donas del Oxxo. Bien dura, así con su perra madre. Una vez estábamos cenando y mamá empezó. Yo, mamá, ¿por qué lloras? Me estoy riendo, pendejo. Empezamos a ver la película de los 15 años de mi mamá, güey. La gente estaba en la calle, güey. Te lo juro, güey. Déjame peinó más porque me veo medio raro. Pensé que era un espejo, güey. La gente estaba en la calle, güey. Los 15 años de antes eran en la calle, güey. Se veía el mar. Ah, cabrón. Sí, el marihuanero de cabrones. Arriba de los techos. Estaban bailando. Una cumbia igualita, compadre. Al cabo es el show económico. ¡Ah, el sol, compadre! ¡Ah, el sol! Así, mero. Así, dale, así. Todos bailando con me. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, puto! Toda la pinche gente con madre arriba de los techos. Bailando con madre. Hágale una rueda, Juana. Baila como Juana la cubana. El ritmo que se siente sabroso como un huevo de manzana. Baila como Juana la cubana. Tengo una prima que tiene chiches con macana. Saludo para las marcianas. Oye, güey. Estaban así arriba del techo, güey. Y un vato les grita. ¡Eh! ¡Eh! ¡Van a querer! ¡A la madre! Espérate, güey. Dale calmado. ¡Frijoles a la charra, puñeta! Salió una señora. ¡Eh, ya! Bájale a tu pinche mugrero. Porque estaban tocando bien fuerte. En el show, güey. En el show caro tocan así bien fuerte, güey. Aquí es medido el pedo, va. Aquí es este... Económico. Oye, güey. Salió una señora. Bájale a tu pinche mugrero. Ya va a salir la niña. Era mi mamá, güey. Pero de quinceañera, perro. Abrió la puerta. La mosquitera. Quitó una piedra. Una maceta de esas, de las de albácar, que huelen bien rico esas madres. Sí, con madre. Dos hierbas buenas. Un con madre. Ah, una rana de los cabacitos. De esas que dicen, güey, el come. Y salió mamá, güey. Una canción de quinceaños, güey. Bueno. O sea, que dure treinta segundos, pero que hable de quinceaños, güey. Es que la vez pasada les pedí una rola de quinceaños, güey. No mames. Ya llevaba hoy un año y ya me había cansado de bailar. Eh, apúntala, muñetas. Un vals, güey. Tiempo de vals, tiempo vals. Así con madre, güey. Es que la música yo lo traen por dentro. Vengan, vengan. Vengan a ver a la mujer manguera. Me siento en el circo, güey. Pero está bien. Dos rutinas en una. Vengan a ver a la mujer manguera. Y sale la hija de su pinche madre. ¡Mangos! ¡Mangos! ¡Ja, ja, ja! Salió mamá, güey, bailar. Es show. Son unos excelentes musicas, güey. No crean que... ¡Ladirás cagar el palo, güey! ¡Ladirás cagar el palo! Oye. Hombre, bailando bien padre todos, güey. Y empezaron a bailar unas cumbias de hace un chingo de años, güey. Estaba bailando la gente, güey. En sol, compadre. La que traigas. Doña Juana, la que vive ahí en la esquina, tiene una pata de palo, mírala como camina. Se levanta muy de madrugada, moviendo la cola, préstala que baila. Doña Juana, doña Juana, doña Juana. ¡Ladirás cagar el palo, güey! ¡Vente a tocarte un pejor, papá! ¡Ladirás de las plantadas! Saludos para la familia del Hombre Invisible que nos acompaña. La gente de antes bailaba pegadito. Cachete con cachete. Pechito con pechito. Panza con panza, la riata no alcanza. Es que hay señores, güey, que están panzones, güey. Ya con pan se les hace panza noche. Bailaban tan pegado que a media rola los señores ya traían el chile bien Durango. El chile bien Durango. Bien Durango, sí. Porque vendían chile de Durango. Ah, ok. No se ha dado mal pensado. No, no, no. Y bailaban con madre. Seguía la misma pinche cumbia gourmet. Ambe, güey. Abuelo. No me lo va a creer. Venga, venga, venga. No, le... Ya casi se ven igual, güey. No mames. No me lo va a creer, pero lo voy a pervertir tantito, Edmundo, si me lo permites. Dale, dale, dale. En ese 15 años, compadre, andaba bailando una señora riquísima. Ah, hijo, en serio. Te lo juro, güey. Chapa, rículi, fundillóncina, güey. No, no, estaba bien buena el eje de su perra, güey. No, riquísimo. Es que vamos a hablarnos al chile, güey. No, pues. Estamos en Semana Santa y este güey se anda a dog, güey. Oye, este es el de barbas, tengas en el chile, güey. Si estuvieran aquí, le entendieran, pero no vinieron, pinches cumbia. Este, andaba bailando una señora riquísima, güey. Ok, ok. No, 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 no. Tenía cuerpo de abeja. A ver, descríbela. Cuerpo de abeja. Sí. Quería volar, pero el culo no la deja. Saludo para las fundillonas que nos están viendo esta noche. Etiquétala, etiquétala. No, no, no. Estaba riquísima, güey. Mira, para no batallar, güey. Haz de cuenta que estaba como... Chinga, pues luego les traigo el video. Está casi que ahora no vinieron ya acá, chidas. Están así, hay unas bien chidas. Pero no estoy pendejo, no voy a decir. Este, no, no, no. Estaba bailando así, la señora bien rica, güey. Y le dije a mi mamá, yo viendo el video, así va. Mi mamá lo seguía viendo así. Por el tema que ya les platicé y ya no se los voy a contar. Ya no se acuerdan, atrás en el puto video. Ahí lo dije. Ahí estaba mi mamá. Y yo, mamá, ya contando la morralla. Mamá. ¿Quién es esa señora? Dijo, es tu abuelita, pendejo. Y es que, ¿cómo no me iba a gustar mi abuela, Paco? Si mi abuela de joven estaba idéntica a Selena, güey. Ahorita si la ves, se parece, pero a la que la mató. Ahí quedó bien ojento. Y seguía moviendo la fiesta, güey. Que no, con madre, mañana. Anda, buena señora sin brasier. No, hombre, las chiches le colgaban como coca en bolsa, güey. Así, con madre. Tenía los pezones de galletas Oreo. Y yo, qué asco. Ya no voy a comer galletas. Chiches sí. Hombre, güey, había de todo en ese 15 años, güey. No, no, no. Había un señor que le encantaba más la riata que la comida. ¡Hala, madre! En serio. Y no quiso cenar, nomás donaba atrás del acordeón. Y andaba toda la gente bailando así con madre. Y en eso mamá empezó otra vez. Yo ya me la sabía. ¿De qué te ríes, mamá? Me estoy riendo, pendejo. Digo, estoy llorando. Es que ya ni yo sabía lo que estaba diciendo, güey. Así, improvisando a los 7 minutos que nos pidieron a huevo. Así es mamón, güey. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pasar otra vez, compadre. Pero cuidado, güey, porque el regazo es seguro, güey. Perdón por lo de seguro. Oye, estaba mi mamá. Estoy llorando, pendejo. ¿Y cómo no iba a llorar mi mamá, Mike? Si todos los que andaban bailando en ese video, pura gente muerta. Perdón. Perdón si el comentario estuvo desubicado. Pero cuando pones un video de un chingo de años, todos los que andan bailando, ya mamaron. Hasta de la trompeta. No, 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 no te culés, no te culés. Hace un chingo de años de eso. Pero vete a checar y ya trae los ojos bien amarillos. Son verdes, perdón, perdón. Así digo, en cada show es lo mismo, güey. Oye, güey, ya salió todo el puto show por estar platicando con la trompeta. Todos los que andaban bailando, pura gente muerta, güey. ¿En serio, mija? No, no, no. Hasta me era en medio un viejito. Y, bueno, por poco y le tocaba, nada más que no se suelta en medio. Pero aquí de este lado, para evitar pedos de que qué onda, mi abuelo, perro. Me era en medio un viejito, güey, así. No, ya bien acabado, güey. Cuidaba los carros, güey, en un banco. Ese pinche viejillo ya estaba para que lo cuidaran a él. Y me era en medio, ahí un viejito. Baile, baile, le dijo a su perra, maile. Ya sin música. Así, él ya bailando solo. Él solo ya, sí, él ya se había acabado la canción, ya lo muy bien. Y me era en medio, y le dijo a su perra, maile. Ahí estaba sentado. Y mi mamá empezó. ¡Ay! ¡Miguel! Me acordé. Es mamada, me acordé. ¡Ay! ¡El tío pila! Es que mamá es china y entonces aprovechó. Está bien cabro el puto mus. ¡Ay! ¡El tío pila! ¡Qué bonito baila, madre! ¡Ay, verdad! Hace cuentas, sí. Eso se queda como veinte minutos. No hay pedo. ¡El tío pilo! ¡Qué bonito bailaba! Pero, ¿cómo hizo sufrir a Blanca? Espérame, es que hay señoras que está bien raro porque se encabronan y luego se ríen. Se ríen y se ponen tristes, güey. Llega una edad donde está esa cabrón, güey. Pinche viejo peloniento, hijo de su perra, madre. El tío pilo, güey. El tío pilo. Pinche viejo. Estúpido. Ahí es donde me acuerdo de un vecino, güey. Agarro coraje, güey. Tú sabes quién eres, perro. Pinche viejo estúpido, hijo de su perra, madre. Huevos prietos. Espérate, mamá. Relájate. Estamos en un programa zona de desmadre. Es rutina, es puro pedo. No, no, no. Chingar tu madre. Tú y todos los de Zagar desde el bar. Ok. Para evitar pedo. Donde digas eso, güey. He visto los brazos de esta cámara, güey. No sé. Un chingazo de este me regresa al kinder. Pinche viejo estúpido. Pinche viejo peloniento, hijo de su perra, madre. Huevos prietos. Perro. Infeliz. Cara de cundillo, pero recién bañado. Ya, mamá, relájate. ¿Cuál es el problema? No, no, no. Este pinche viejo era bien tóxico. ¿Por qué, mamá? Sí. Le decía a la tía Blanca. Tía Blanca. Mírame. Desapergátate. Para las nuevas generaciones es desenvergate. Ya, Blanca. Desapergátate. Solo tengo ojos pa' ti. Y Blanca le decía. Sí, pero pito pa' todas. El aplauso para Kevin. Viva ya se me está carayando.